¡Paranormal, chico! ¡No puedo ver! ¡Ay, sí puedo ver! ¡Paranormal! ¡Ehhh! ¡Soy mi chache! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Paranormal! ¿Qué, chico? Yo, paranormal, digo, para es... ¿Quieres ir a comprar alcohol para tu casa? Para ir al baño necesito papel higiénico. Es para... A ver, otro ejemplo. Para encender la luz necesito tener electricidad. Para ir al baño... ¡Eso ya dije! Para ser un fantasma necesito un disfraz. Para ser un gay... Necesito ser... Gay. Para ser un... excelente persona necesito estar con Dios. ¿Eso dije para? Para estar en el baño... ¡Y dale con el bañito! Necesito tener ganas. Y... ¡Esp! Para... ¡Con el bañito! Necesito... Necesito quererle un buen chato. Para tener al rey chaguita... Necesito... Estar con el rey chaguita. Para estar con mi Scooby-Doo... Necesito lavarlo. Para estar con mis perritos... Necesito... Tener... Tato. ¿Para qué necesitas... Eh... Dinero? Eh... Para... Una hipoteca. ¿Para qué necesitas... Limpiar tu auto? Para que esté más limpio... Y reluciente... Y brillante. Para... ¿Qué necesitas ver yodo? ¡No! ¡Esp! ¿Para qué necesitas ver... ¿Para qué necesitas ver? ¡Ah, oye! Para... Ser mejor... Y ser feliz... Para... Necesito... Yo quisiera ir... A un baño... Para... Hacer el 1 y el 2. Para demostrarle mi amor... Necesito... Mucha confianza. O sea... Para... Denota el fin... O término... Al... A que se encamina la acción. Denota sentido de un movimiento. Para indicar algo... El lugar... O tiempo... A que... Se difiere... O determina... Ejecutar algo... O finalizarlo. ¿Pagará para San Juan? O se resuelve el dedo al fin... Denota algo... Algo... Que está... Haciendo... Para... Determinar el uso... Que conviene... O puede verse algo... Ejemplo... Ehm... Esto es bueno para las mangas del vestido. Como partícula adversativa. Significando el estado... En que se halla algo... Actualmente. Contraponiéndolo... A lo que se quiere aplicar... O se dice de ello. Con buena calma... Te vienes... Para la prisa que yo tengo... ¡Chango! Así chicos hermosos... Vamos con el video... De lo que son los para... Chicos... Que no ha sido el videito hermoso... Pero ustedes me distrajeron... No es mi culpa chicos... ¡Ascúlpense a ustedes! La verdad es que... Quería hacerlo... De verdad es... Hasta el intro... Ya vieron o no... Que es paranormal... Pero chicos... Me salté porque... Esto de paranormal... Justo este prefijo... Y así... Soy muy... Me gusta aprenderlo bien... O sea... De lo que es... Digamos... Una taza... Saber específicamente... Olerlo... Por qué está hecho... Qué peso tiene... Por qué es plástico... Sí... Paranormal... Podemos concluir que... Es algo... Entonces vamos a seguir en el siguiente video... De lo que es paranormal... Ya el término... Junto... Pero... Podemos decir que para... Porque eso no se toca mucho... Es un término... Una finalidad... Puede ser... Indicar la finalidad... El fin del ser humano... ¿Por qué se mete? Por comparar... ¿Qué fue lo que dije? Por mil... Porque creamos palabras... Y eso... Nos vuelve feos chicos... Y nos complicamos mucho... Chicos... Espero que el video les gustó... Like y... Chao... Chao... Vamos por las partes finales... En cuanto... Paranormal... Digo... Para... Ir al baño... Necesito... Tener mi traje de verdecito... Y... Estar en la tele... Finalidad... Para... Ser... Ser... Un fantasma... Necesito... Ser... Para... El... Normal... Somos los más... Ocho... Lo chavito... Yo, 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 yo.